Zacateco Restaurant, el mejor lugar para disfrutar de la verdadera comida mexicana, con deliciosas recetas auténticas. En Zacateco preparamos todo con ingredientes frescos y de la mejor calidad. Para brindarle el auténtico sabor mexicano, disfrute de nuestro rico menú. Chiles rellenos, chilaquiles, menudo, carne asada, quesadillas, tacos, enchiladas, huevos al gusto, gorditas, tortas, mojarra frita, sopes, carnitas y nuestra especialidad, birria de chivo o de res. Además, nuestros ya famosos tacos rojos con su consomé. Ven a disfrutarlo. Todo acompañado de tortillas hechas a mano y deliciosas aguas frescas de frutas naturales. Ven con toda tu familia y amigos para comer en un ambiente único. Zacateco Restaurant, el sabor de México para ti. 4691 West 3500 Sur en West Valley City. Para hacer órdenes por teléfono, llama al 801-666-9405 o entra a nuestro sitio web zacatecomxfood.com. Para verdadero sabor mexicano, solo el Zacateco Restaurante.